Esa hueá me pasa mucho acá, el lobo que te ve, el lobo que te ve, por ejemplo, el manzanilla, tiene la parrilla con los interiores, eso pertenece a una generación que ya no tiene, ¿cachar, no? Las generaciones de ahora ya no conocieron y no saben, no cachan esa hueá, no saben lo que hay en trato. Pero los interiores siguen siendo un plato como tradicional, popular, todo el rollo, como que se mantiene, como que se arrinconó en un lado. Las parrillas, por ejemplo, en general. Las parrillas que ofrecen el chunchule. Exacto, es como, si, pues ya en su momento eran como para una clase pública, cachan, que le gustaba esa hueá. Claro, claro. Puede ser que sale la parrilla de todo el interior y la especial. Claro. Pero el bolón del, 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 ah, ¿cómo se llama?, del Huachaca. No, hueá, no, va a sonar con esa hueá. No, yo creo que la hueá del Huachaca, yo me encontraba con más minas que se sienten como la hueá de Huachaca, que tú esa hueá se santa feliz esa hueá. Mira, es que son de la permanente. No sé qué hueá tiene la permanente que hay gente científica con esa hueá. Ya. ¿Cachai? Pero tiene que ver con una hueá de gusto nomás. ¿Cachai? Por ejemplo, los pendejos ahora, y ahí con lo interior. Sí. Sí, sí. Entonces esa hueá ya se perdió, pues murió con ello. ¿Cachai? Entonces, la hueá del libro, cachai, pertenece a una generación que le tocó hacer esa hueá. Y por, y aunque hayan querido mantener eso, pues la pandemia era, pues. Claro. Ya era. Un aforo, ¿cuántos? Tres, cuatro hueones, dando puertas con una esta. Sí. Suapidito, entonces como que no... Es más que igual también... Igual tenía la gracia, cachai, que tú podías estar en un lugar, que podías ir como a leer. Yo por ejemplo tuve una pareja donde íbamos perdido. Ya. ¿Cachai? Igual tenías como de la hueá. Entonces... Pero... Yo siento que esas son como... pertenecen a las generaciones, pues parte comúnmente. Y ya... Muere la hueá. Sí. Porque también el rollo del libro papel también. Porque ahora todos los libros son PDF y puedes descargar... Hoy yo no puedo leer PDF. ¿Por qué no? Yo lo escucho. Ah, sí, te cachas el rollo. Pero porque... Claro. Pero es un distinto formato, ¿eh? A lo mejor no es tan amable ahora en este momento, pero por otro lado... Tenía un dispositivo donde literalmente tenís todos los libros del mundo. Sí, tenía internet. Yo por ejemplo tengo una carpeta y debo tener uno... Ya, sin mentir, mil. Me puedo pasar en 200. No, no. Sí, así, descargo, 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 descargo. Pero son libros más que nada como para cachar... Pero no... Yo no cargo. Un libro voy a leer un libro por una hueá digital. Yo por lo menos. Quizás los cabros, mis hijas sí. Claro, a eso voy. Entonces... ев Idito... Si uno de repente ve a las personas en el celular... En el celular... El smart phone... Y uno da por sentado que están puro perdiendo el tiempo, pero de repente... Están leyendo o están viendo alguna hueá interesante... No, yo creo que están perdiendo el tiempo. Sí, yo también creo que lo abro. Sí, yo también creo que lo abro. Bueno, pero... No, pero... Existen... Cuéntame tú. Existen páginas que regalan libros de PDF... De todas las novedades del mundo... y estas páginas tienen mil millones de descargas es como Amazon Kindle claro, exactamente, entonces esas descargas no son gratuitas alguien las lee hay mucha gente leyendo también más de lo que uno pensaría y menos de lo que uno vería yo creo que si la gente leyera más no, tendríamos tantos problemas o tendríamos más problemas todos tendríamos un argumento brígido para discutir pero es que no se ve no, pero yo entiendo porque a mí me pasa que con el clima de ahora el nivel del discurso el nivel del debate desde las autoridades desde el presidente algunos lugares más bacanes hasta que luego que encontráis al lado de la parrilla está muy abajito está muy abajito estamos tratando de discutir algo y de repente aparece un hueón ay, ¿por qué este otro hueón dijo esta otra hueá? y tú dijiste esto otra hueá empezamos con hueá de verdad vamos a retroceder no, por eso a mí no me gustó la teoría de Marina porque siento que con ella empezáis a discutir algo y por qué y por qué los indígenas tienen votos y todos somos indígenas empezar a explicarle a la loca entonces siempre siento que con la loca se baja se baja así un nivel súper agüedonado súper agüedonado el nivel ella hay otros locos de la derecha que sí que es súper interesante de discutir pero este tipo de personajes de Twitter estos hueones que les va bien a Twitter que les va bien en Twitter esos hueones esos hueones creo que bajan bajan la escala no, pero yo por ejemplo yo he escuchado un programa de Facebook de este hueón es que te peasó por ejemplo ya constituyente no, yo creo que la constituyente en la hueá porque esta constituyente viene de de 1885 y viene de y viene de de los carrerinos con Bernardo Higgins y la hueá y terminan peleando por Perú Chihuahua jajaja y todo ese proceso entonces es como que no el retroceso de la conversación si, no en lo cual si yo creo que la no, oye si algún loco me dijo si hay que se van a terminar los fleites 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 no, no, no se van a terminar los fleites porque la información va a ser para todo el mundo y en eso y en que influyen los fleites ahí no cachen la relación no, es que lo que pasa es que todo el mundo va a tener exceso de información ya y en el hueón así como que no cachen nada ahhh 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 es que embésico cómo se llama el loco no claro yo pensaba lo mismo o sea yo me quedé con la hueá porque yo la escuché y ahhh del tenis que descart北 que es lo que es la información la hueza es que es como la información es el roño del profesor el profesor el profesor de cualquier hueá ¿de qué colegio? de mi colegio un profesor medio hombre un profesor de educación física un don nadie eso ya a nivel de todo país bueno no sé en realidad mi pareja el loco está encargado de las rifas organiza el basado Eso se puede hacer. Fue lo único que no trajo pandemia. Oye, ya, el rollo del profesor. Ah, el conocimiento. Que antes el profesor era el dueño del saber. Tú no sabías de algo y el profesor lo sabía. Tenía los libros. Pero si tú no sabías de la historia, el profesor de historia te explicaba porque tú no tenías de otra forma de saber. O leyendo libros. Pero hoy día la información está. Entonces el profesor ya no es la fuente del saber. Entonces el profesor cambia. Vas a ser el hueón que te explica la hueá y vas a ser como una especie de guía de museo. Es decir, que es un hueón que te tiene que ordenar toda la puta información que tenís más o menos para que tú vayáis. ¿Cachai? Porque de verdad tenís todo de todo. ¿Tú es que has hecho experiencias así? ¿Tú has visto experiencias así? Date un tiro con eso. ¿Así como concreto? Algún amigo que tenga... Tenga ahí un amigo que tenga... cabrón chico de cosas. Ah, bueno. ¿Es que esta manera? ¿Pero será así? ¿Será así? Es que debe... O sea, yo por lo menos desde el punto de vista informático. O sea, mi manera de ver el mundo desde que está internet ahora es que debería ser así porque de verdad la información está completa. ¿Cachai? Está toda. Tú desde ahora en internet si soy un poquito ahí... Un poquito habilidoso. Un poquito habilidoso. Tú podés bajar un manual de pistola. Para hacer una pistola. Yo aprendí... Yo aprendí... ¿Cachai? Si necesitas alguien que te controle... Yo aprendí a hacer páginas web. Por web. Sí. Aprendí... No. Están todos los tutoriales de todo. Sí. Exactamente. Es que es el rollo porque no... No... Claro que no... Yo creo que el loco tenía razón sobre una hipótesis. Pero nunca fue. ¿Cachai? Porque la gente no presenta interés en ese rollo. Claro. Hay mucha gente que tiene interés en... en aprender cosas y lo aprende, pero no... Pero, ¿sabes? Lo que pasa es que a veces... Él siempre piensa... Es así que... La gente como que piensa que no hay recompensa cuando saben muchas cosas. ¿Cachai? Sí, porque el hueón del colegio que sabe mucho... No tiene muchas familias... O es medio ahueonado... Es medio renegado social... Entonces... No hay como... No ven muchos premios. O sea... Puede ir por la vida haciendo un saguahuea... Ya, pero es que se esté libre y que te vaya bien... Y se tiene que ver... Y se tiene que ver con una necesidad personal. Bueno... Pero no les nace... Porque hay gente que de verdad no les nace abrir un libro y leerlo, ¿Cachai? O sea... Es que... Pero es que... Yo no sé cómo serán los cabraros. Claro... Pero por ejemplo... En mi colegio... El segundo que estuve... Eh... Yo... Tenía compañeros que eran acá... Pero bueno... Y nadie lo juega... Sí... Porque además... Juegan bien a la pelota... Era el culo... Él tenía las dos... Le iban bien... A mí me habían caído mal... Eran perfectos... Eran perfectos... Sí... Yo pertenecía al grupo de los... De los... De los que les gustaba la música... Y... Más encima... No iban más o menos... No... A mí me iba bien... Pero yo era un aparteite... Al aparteite... ¿Qué es eso? No... Yo era un buen... Que estaba así... Se sentaba al último... Y no pescaba a nadie... Tenía un grupo de... No... 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 Tengo una generación muy mala... Sí... No... Yo siento que esa... Hace poco... Yo por ejemplo... A mí yo aprendí... Yo participé en un proyecto... Y después que me quedaron... Las ganas de aprender... Eh... Páginas... Y... Puta que me ha servido... Pero lo que pasa es... ¿Sabes lo que yo siento aquí? Yo siento que... Por ejemplo... Acá no hay una cultura... Como de aprender... No hay como una cultura... Que por ejemplo fuera de jugar a la pelota... No puedo ni tomar chela... Que es lo que más veo... Porque el que no toma chela... Ve película... No... Tomando chela... Y no hay más... Yo he visto en otros países... Que por ejemplo... Hay locos que se juntan a tocar... Ah... Yo sé que tú tenías amigos así... Sí... Pero no es todo el... Sí... No, no, no... Lo que pasa es que hay una... Una pequeña corrección... Sí... Hay... Y hay de todo... En Chile... Lo que pasa es que es muy chiquitito... Muy específico... Claro... Tú puedes pillar incluso... Locos que bailan música hindú... Que se juntan a tocar... Pero no es... No es sabio... No es como... Exactamente... No es sabio... No es como... Yo tengo mi... Por ejemplo... La amiga de mi pareja... Tiene bueno el time... Quiere tener pareja... Ya... Que hace... Tinder... Pero no es la forma... El control de la pareja... Porque no... Están todos locos... Son todas las formas... Ni a ver si no tiene forma... No...